Abril no era una mujer deportista. En la escuela las bajas calificaciones estuvieron presentes en la clase de educación física. Fue hasta que tenía alrededor de 24 años que un amigo le invitó a una clase de spinning, sin saber el cambio que generaría en su vida. Y ya después cuando fui al spinning bajé como casi 30 kilos. Y después de haber bajado 30 kilos, aguantar dos clases de spinning y todo esto, mi entrenador me dijo, ¿por qué no te compras una bicicleta de montaña? Y ya le dije, bueno, pues yo soy torpe hasta para caminar, pero pues chance y sí. Y sí, o sea, desde el primer día que agarré la bicicleta de montaña, de ahí dije, no, es que sí, para esto quiero estar siempre. Fue su entrenador de spinning quien la empezó a impulsar a subir al Cerro Viejo, en Tlajomulco, y descubrió que era buena para el ciclismo, dejando atrás estereotipos. El tema de la seguridad, de la confianza en nosotras mismas que tenemos como mujeres es muy diferente a la de los niños. Desde que son niños, pues a una niña no la ves trepada en un árbol, o sea, son como más, los enseñan más a eso y a una niña no. Entonces, en ese tema, pues creo que todas las mujeres que se animan a un deporte como más arriesgado, que sí te reta a bajar en un lugar donde se ve muy peligroso, pues no la vemos muchas, ¿por qué no nos enseñan a eso? Abril se olvidó de muchos miedos y comenzó a ver el ciclismo como una metáfora de vida, donde su carácter para enfrentar cualquier cosa que le ocurriera se fortaleció. Entre sus recientes logros, está el primer lugar que obtuvo en 2022 en el cereal de la Copa Jalisco, y el tercero en una competencia celebrada en San Luis Potosí. La misma forma como yo me comportaba en la bicicleta y en los caminos, era la misma forma que yo empezaba a hacer en mi vida misma. Entonces, literalmente los miedos, el representar un miedo en una bajada con piedras peligrosa, para mí eso representaba todos los miedos que tengo en mi vida. En colaboración con su entrenador, creó su equipo de ciclismo, Los Ocelotes. Ella logró una certificación en ciclismo de montaña, y ahora es instructora y entrenadora de esta disciplina, donde busca trascender en nuevas generaciones con su conocimiento. Porque desde ahí se empieza a modificar el tema cultural que tenemos, que las niñas también pueden ser buenas en lo que hagan, que se pueden arriesgar, que se pueden trepar a los árboles, que pueden brincar en bicicleta. Una mujer que sin duda pone el ejemplo de que cuando se trata de ejercicio físico y trabajo personal, nunca es tarde para empezar. Con imágenes de Raúl Andín, Perla Burciaga, Quiero TV.